Música Guía práctica para el uso eficiente de la energía eléctrica en el Ecuador. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, promueve el uso eficiente de nuestros recursos. Es por esto que te indicamos cómo aprovechar de manera adecuada la energía en tu hogar o lugar de trabajo. Si deseas adquirir un nuevo artefacto eléctrico, te recomendamos que sea un equipo eficiente. De esta manera podrás disminuir el consumo de energía, aportar a la conservación del medio ambiente y reducir el valor de tu planilla eléctrica. Es importante conocer que ahora los electrodomésticos cuentan con una etiqueta energética, la cual indica el nivel de consumo eléctrico. En este identificativo encontrarás información referente al modelo y tipo de artefacto eléctrico. Además, podrás saber el nivel de eficiencia energética del mismo, que está identificado por un grupo de letras, de la A a la G, siendo la letra A la que indica mayor eficiencia. Podemos tomar en cuenta otras sugerencias. Si compras o cambias tu cocina, elige una de inducción. Esta utiliza electricidad y es más rápida en la cocción de alimentos. Si quieres una refrigeradora nueva, toma en cuenta los niveles de eficiencia señalados en etiqueta energética. Actualmente solo se puede comercializar refrigeradoras tipo A. En el caso de las lavadoras, asegúrate que el equipo que adquieras sea el más eficiente, ya que consumirá menor cantidad de energía y lavará mejor tu ropa. Utiliza bombillas fluorescentes compactas, conocidas como focos ahorradores. En el mercado las encuentras con rangos de desempeño energético A y B. Cuando enciendas el aire acondicionado, te recomendamos configurar la temperatura del equipo a 24 grados para enfriar los espacios. Estos consejos pueden garantizar la eficiencia energética. Lo podrás comprobar en el ahorro reflejado en tu factura de energía eléctrica. Recuerda que la eficiencia energética es responsabilidad de todos.